A una tierra llena de oscuridad, llegó una pequeña con una misión. Después de demostrar que era digna y valiente, fue conocida como Rainbow Brite. Acompañada de su magnífico corcel Starlight y de sus leales amigos Twink y los niños de colores, vive en la tierra del arco iris, un hermoso lugar lleno de color y alegría. Usando el poder del arco iris y con su mágico cinturón de colores y de sellos, Rainbow Brite y sus amigos protegen la tierra del arco iris, luchando contra las fuerzas de la oscuridad y los malvados planes de Morky y Lorky, hasta el día en que puedan llevar felicidad a la gente de todo el mundo. Rainbow Brite 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 Gracias por ver el video.